¡Suscríbete al canal! ¿Depende mucho el futuro de la U en esta clausura? ¿Depende mucho el tema del descenso o del puntaje por el descenso con el fin de semana que pasó? Pero ya la verdad, la verdad venimos ocho partidos, haciendo ocho buenos partidos, la verdad que hemos estado, realmente la actitud del equipo cambió, cambió un montón en estos ocho partidos. Creo que hemos terminado el año teniendo al equipo donde debe estar, que es en primera, no nos dio para de repente meternos en una copa internacional, que era lo que queríamos, pero realmente de verdad fueron dos o tres meses bastante duros que hemos pasado mal y que realmente de verdad, gracias a Dios, pues hoy puedo decir que estamos mucho más tranquilos. Después, sabemos también que nosotros somos hoy el termómetro del equipo, o mejor dicho, de la U, sabemos también que ellos saben lo que estamos pasando, que estamos mucho más tranquilos con el descenso, pero bueno, nosotros en nuestra casa, con nuestra gente, sabemos también que es nuestro último partido local, y más aún, que la gente realmente de Cajamarca nos ha tratado muy bien, nos ha tratado, siempre estuvo con nosotros a pesar de los resultados, sobre todo en el clausura, nosotros vamos a tratar de regalarle un triunfo, lo tenemos claro, sabemos también que jugar en Cajamarca no es nada fácil, y bueno, nosotros tenemos un buen equipo, sabemos también que si ha sido que no estamos en un campeonato internacional, o por lo menos a puertas de eso, es por simplemente culpa nuestra, entonces hoy el equipo sabe bien que el partido con la U, bueno, lo estamos tratando de tener como una final más, y tratar de terminar el campeonato como de verdad debimos haber empezado, que era ganar todo lo que se nos pusiera adelante. Así es, Eric, ¿qué es lo que más te preocupa de universitario de deportes? Ya lo has enfrentado en un montón de oportunidades, y te lo pregunto porque la U, al margen de la última victoria frente a Yacucho por 3 a 2, era un equipo que carecía de gol, que se hablaba que le faltaba contundencia arriba. Como portero, ¿cómo has analizado al cuadro crema? Bueno, me parece que la U es un equipo que muchas veces puede estar mal muchos partidos, pero sin embargo en un partido te puede cambiar las cosas, no es un equipo grande, es normal, yo creo que en ese sentido no puedo catalogar por las estadísticas, las estadísticas quedan de lado, a la hora del partido puede que tú seas el favorito y terminas perdiendo el partido, eso es algo que pasa siempre, yo no creo mucho en las estadísticas, pero bueno, al final la U tiene que hacer el gasto, la U tiene que venir a jugar acá, a ganar, y bueno, nosotros trataremos de aprovechar eso a nuestro favor para poder ganar el partido. Después sabemos bien que va a ser un partido donde en algún momento ellos nos van a tener que presionar, pero nosotros vamos a hacerse la complicada, no vamos a tratar de llevarle el partido a que no le sea cómodo. ¿Cómo crees que se dé el partido, Eric, teniendo en cuenta que son locales, que la cancha en Cajamarca siempre es complicada, un universitario que de repente salga con todo y ustedes esperarlos, jugar con la desesperación, o de repente crees que va a ser un partido que se va a dar de igual a igual, golpe a golpe? No, no, por lo menos de nuestro lado yo pensaría que de golpe a golpe seguro, pero no sé, no tengo idea, no sé cómo va a plantear el partido nuestro rival, pero nosotros no vamos a esperarlo, seguramente vamos a ir a apretarlo, vamos a ir a tratar de hacerse lo complicado desde el primer minuto, no te quepa duda, o sea, nosotros, como te digo, los ocho o nueve partidos que hemos tenido, los últimos nueve partidos, los ocho partidos que hemos tenido al cargo del nuevo comando técnico, es a proponer y a tratar de presionar lo más arriba posible, y a tratar de marcarte y tratarte de hacer complicado, que no te sea cómodo jugar acá, y más aún cuando tienes 2.800 metros de por medio, se te complica. Correcto, Eric, hablabas bien de este nuevo cambio de mentalidad, ¿qué cambió en el equipo en estas últimas siete fechas? La última derrota se dio el 21 de septiembre, cuando cayeron 4-0 frente a Bois, luego llegaron cuatro empates de forma consecutiva, y luego dos victorias seguidas, y en la última paridad frente al Real Garcilaso, ¿qué cambió en el equipo, Eric, para conseguir esta seguidilla importante de resultados? Perdón, no te escuché, Sergio, lo último. ¿Qué cambió en el equipo en las últimas siete fechas? Mira, lo que creo es que primero que siempre un cambio de mando te golpea, y te trata de hacer cambiar, sobre todo en la actitud, creo que eso los chicos se lo han llevado a la cancha, después realmente de verdad nos ha descomprimido un poco el tema, el tema con el tema, como te digo, con el tema este de las derrotas y de todos los empates que habíamos tenido también en el clausura, realmente no habíamos podido ganar, se nos hizo complicado igual, pero bueno, al final el cambio de actitud viene también porque los chicos, o mejor dicho todos nosotros, nos hemos puesto a pensar de que no era la situación que queríamos estar, y aparte, de verdad, Eric pensaba pelear el descenso con el plantel que teníamos, por lo menos el equipo que teníamos. Así es, Eric, ¿y cuál es tu futuro inmediato? ¿Quedan dos fechas todavía de esta Liga 1? ¿Hasta cuándo tienes contrato con la gente de UTC? No, no, yo acabo el 30 de noviembre y ya veré mi futuro, seguramente veré otros aires y veré que tratar de nada, de seguir haciendo lo que me gusta y de disfrutarlo, que creo que en algún momento, Récord, hemos comentado, yo estoy en un momento donde estoy para disfrutar del fútbol y tratar de estar contento y de hacer lo que me gusta, que es estar dentro de una cancha y estar disfrutando, puede haber en algún momento y nada. La verdad, la verdad, estos dos meses para mí han sido bastante buenos, bastante tranquilos y eso es lo que me gusta, esto del fútbol también. Exacto. Dices Nuevos Aires, ¿no hay posibilidad de que sigas en UTC o también están atentos? No, es muy complicado, muy complicado. Muy complicado, pero bueno, uno nunca sabe, no hay que escupir al cielo, vamos a ver qué pasa, pero lo que estoy seguro es que veré otros aires y veremos qué me depara el destino y qué me depara el fútbol, ¿no? Al final, como te digo, creo que terminar el año bien ha sido mi propósito y eso es lo que estoy haciendo y tratar de seguir demostrando regularidad como siempre lo he hecho y tratar de ayudar a los muchachos de mi posición. Aparte, mantienes el récord de invertibilidad de los porteros en vigencia porque Carvalho no nos pudo llegar a tu marca y además en los últimos siete partidos, Eriks, apenas tu equipo ha recibido tres goles, lo cual habla de repente que se mejoró el equipo como tiene que ser, ¿no?, de atrás para adelante. Sí, como te digo, el cambio de actitud ha sido para bien y nada, hemos estado mentalizados nada más en sumar y en tratar de salir de la situación complicada que teníamos con la derrota del Bois y el empate nuestro en Garcilaso, que pudo haber sido más, no pudo haber sido un triunfo, creo que nos descomprimimos bastante y ya esta semana ha sido un poco más tranquila. Seguramente que vamos a entregarle a nuestra gente, ojalá que pueda hacer un triunfo con la U, que seguramente va a tratar de hacerlo, ¿no? Yo, de mi parte, voy a salir a jugar el partido mentalizado y ganarle la U. Aparte, a ti te encanta enfrentar a la U, Eric. Sí, seguramente, sí, seguro, ¿no? Desde muy chico me han, me traté, tratamos, o mejor dicho, casi crecí teniendo de rival a la U siempre en la acera de enfrente y, bueno, lo respeto, respeto porque es un equipo grande, porque es la U, pero, bueno, ya estamos, ya esta factura de partido, para mí la rivalidad siempre es en la cancha y queda en la cancha, pero más que eso, nada, ¿no? Tratar de dar lo mejor de mí para que el equipo funcione y que, bueno, ganemos, que es lo importante. Así es, Eric. Cambiando de tema, en unos minutos va a jugar la selección peruana. Has tenido la oportunidad de ver las últimas presentaciones. ¿Qué opinión tienes del cuadro de Ricardo Gareca? Donde tienes, pues, a muchos amigos, me imagino. Sí, no, no, yo... Bueno, sí, justo me has agarrado acá todavía sintonizando el partido y ojalá que gane, ¿no? Gane la selección. Cuando gana la selección nos beneficiamos todos. Aparte, es una semana bonita para la gente ver a la selección y creo que es un equipo competitivo, que es lo importante, y creo que podemos hacerle partido a cualquiera. Después, tú sabes que un partido de selección es difícil, es complicado. Los otros equipos también juegan y también quieren sacarlos juntos. Y nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué resultado da, pero lo importante es que, bueno, que yo considero que la selección hoy tiene el consenso de todo el mundo, toda la gente quiere que le vaya bien y eso es lo importante, ¿no? Así es, ¿sueñas con volver a ella, Erick, o ya es un capítulo pasado? No, ya es complicado, es complicado. Tampoco, entonces, yo, como te dije hace un rato, yo estoy para disfrutarlo y no estoy para tener problemas. ¿Para estresarte? Para adaptar o no estoy para... Aparte, no estoy para soñar con cosas que no son posibles, ¿no? De repente es casi algo que no lo he pensado, que si lo pensaré, en su momento, en 2015 o 2016, cuando estaba en Municipal y estaba en un buen momento y trataba de dar todo en mí para volver, no se dio, menos ahora, ¿no? Yo soy respetuoso de la gente que está ahí, ¿no? Y creo que ojalá que les vaya bien, como siempre. Así es, Erick. Y, además, bueno, estás viviendo un momento personal muy importante, ¿no? Con la llegada de tu bebé, esta buena racha de siete partidos donde apenas ha recibido tres goles. Creo que está cerrando de gran manera este 2019. Sí, no. Yo, de verdad, muy aparte de los siete, ocho partidos que mencionas, yo estoy bastante contento con mi rendimiento este año. Yo, la verdad, no es... Yo siempre me hago una autocrítica, siempre trato de ser muy duro conmigo mismo. Han sido partidos que no hemos ganado, pero si te das cuenta es un equipo... Creo que es el equipo que más se pató. O sea, tampoco es que perdíamos, ¿no? Entonces, trataba de, como te digo, en mi posición, ya solamente me faltaría salir a hacer los goles, a tratar de cabecear la pelota. Pero, bueno, no es mi función. Creo que los chicos han tratado por los propios medios de hacerlo mejor y, bueno, hay muchas veces que no sale, ¿no? Es cierto, es cierto. Muchísimas gracias, Erick, por los minutos. Ya termina el campeonato en dos semanas. Y, al aire, te comprometo lo que me habías dicho al principio de año, que ibas a visitarnos aquí en nuestros estudios, en el bloque de la noche. Así que te esperamos, Erick. Ya, Sergio, no te preocupes. Les mando un abrazo a todos y a todos los televidentes, hinchas de fútbol. Y nada, que ganen la selección hoy. Cuídense.